¡Di! ¡Di! ¡Hernández! ¡Unido Miga! ¡Vamos los gigantes! Vamos a decir como dice esta noche Sigue bailando En la Pisa de Nico ¡Americación! Sigue, sigue, sigue Sigue, 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 sigue Vamos a bailar ¡Sigue, sigue, sigue! Sigue, sigue, sigue Soy gigante de hierro Soy gigante de hierro ¡Sigue gigante de hierro ¡Sigue gigante de hierro El lechizo lograr ¡Sabor! ¡Y el lechizo lograr De mi vida vencerá Soy gigante de hierro ¡Por ti! ¡El lechizo lograr ¡Sigue gigante de hierro! ¡Por ti! ¡El lechizo! ¡El lechizo lograr ¡Sigue gigante de hierro! ¡Y el lechizo lograr ¡Sigue gigante de hierro! ¡Sigue gigante de hierro!